Y seguimos en el día en 30, segundo bloque, y te lo anticipamos y vamos a estar hablando un poco de estos Clicks Solidarios. Clicks Solidarios que tiene que ver con muestra, con talleres. Este domingo en Rosario vamos a estar con la posibilidad y claro, por un lado tenemos la posibilidad de estudiar, conocer cosas, detalles de profesionales y por el otro también ser solidarios y por eso estamos acá con Damián Cuaglia que nos viene a contar un poco qué se debe a estos Clicks Solidarios. ¿Cómo estás Damián? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Todo muy bien, por suerte. Bueno, Clicks Solidarios, con la remera y todo. Sí, sí, viene pertrechado. Ahí está. Segunda edición. Segunda edición, segunda edición. Sí, por suerte esta es una experiencia que llegamos con una colega que se llama Noelia Torres. Los dos somos fotógrafos, fotógrafos de boda principalmente a lo que nos dedicamos y empezamos a pensar una idea de realizar una capacitación para los fotógrafos de la ciudad y de la región, pero a la vez que sea con un fin solidario. El año pasado lo hicimos a beneficio de cuatro comedores de acá de la ciudad, cuatro merenderos de la ciudad de Rosario y salió muy bien. Y bueno, eso nos envalentonó como para arrancar esta segunda edición ahora este domingo. Bien. Ahora, cuando vos decís, bueno, dos fotógrafos, bueno, hasta el click o algo, esto es para fotógrafos, para el que está curioso, el que empezó con el teléfono en Instagram y por ahí dice, che, ay, este saca mejor foto que yo. ¿Cómo? ¿Ese también está, digamos, destinado? Está para todo el mundo, en realidad. O sea, es para aquel que el otro día nos reíamos porque con Noelia decíamos, está para aquel que le guste la fotografía y quiera saber un poquito más. El otro día hablábamos con Noelia, decíamos, por ejemplo, va a haber uno de los disertantes, se llama Juan Pablo Bassi, es fotógrafo de viajes, vas viajando por el mundo. Y viajar, viajamos todos. Claro. Y todos queremos sacar lindas fotos de nuestros viajes. Y bueno, él va a dar una charla precisamente sobre ese tema, digamos. Entonces, está bueno que no es solamente para técnicamente fotógrafos avanzados, es para todo el mundo que le interese un poquito más y quiera curiosear un poquito más sobre distintas ramas de la fotografía. Esto es este domingo, acá en Rosario. Este domingo, acá en Rosario, el lugar se llama Platea Alta. Platea Alta, ajá. Salta 1857. Exactamente, queda ahí. Bueno, la inscripción, digamos, al evento son 500 pesos, que son los que utilizamos para cubrir los gastos corrientes, y una caja navideña. Que la caja navideña tiene ciertos productos específicos, ya están listados, digamos, en las redes, que va a ser entregada al Movimiento Solidario Rosario. Ah, bueno. Claro. Agrupación de mucha, de mucho, mucho trabajo en la ciudad. También, digamos, conocida para la gente. Han pasado por aquí, por el Día en 30, por muchos medios, justamente con una labor de, más que nada, durante la noche, las grandes recorridas para llevar un poco de comida. Exactamente. Ellos siempre están con sus rondas nocturnas y demás. Ahora, para las fiestas, en realidad, lo que ellos necesitan es, ellos están en contacto con muchas familias, ¿no? Entonces, no solamente con la gente en situación de calle. Entonces, para muchas familias que quizás van a necesitar, digamos, pasar una buena Navidad, digamos, como todos queremos pasarla, digamos, cada uno con su familia le quiere dar lo mejor. Bueno, esta es la idea, precisamente, de solidaridad que queremos dar. Una caja navideña que... Digamos, que vayan, la compren, le hagan detalles, o sea, que sea como un gran regalo. Esa es la idea. No es una simple donación. Es un regalo que queremos hacerle a otras personas para que la pasen mejor. Bien, buenísimo. Ahora, contaste algo de un fotógrafo de viaje. O sea, ¿qué charlas va a haber este domingo? Este domingo, bueno, son seis las charlas que va a haber. Sí, sí, sí. Tenemos, vamos con uno. Fotógrafo de viaje. Fotógrafo de viaje. Para todo el que se fue de vacaciones y volvió y vino el amigo y dijo, no, mirá la foto. ¿Es la cámara? ¿Es el ojo? Bueno, ahí sale la charla. Claro, sí, sí. En realidad, bueno, está este chico de Juan Pablo Bassi, fotógrafo de viaje. Va a estar Andrés Prunmayer, que va a hablar sobre fotografía de bodas. Ahí va. Va a haber otro... Tenemos un lujito acá en la ciudad que es muy conocido, que se llama, es un fotógrafo suizo, que se llama Janik de la Foch, que él hace fotografía de calle, por ejemplo. A todo el mundo le gusta andar por la calle sacando fotos con el celular. Bueno, eso es algo muy de... Bueno, yo creo que el Instagram generó un poco de la curiosidad por la fotografía, por esto de la distancia, y esto de empezar a mirar, por ejemplo, de las calles. Tú lo dices, fotógrafo de viaje. Bueno, fácil, uno se va de vacaciones y antes era cuatro rollos de fotos, bueno, hoy será un montón de chips o algo digital, pero hoy la gente empieza a mirar un poco su ciudad y en Rosario tenemos un montón, por ejemplo, de arquitectura o esas imágenes muy particulares para sacar. Sí, la verdad que él, por ejemplo, él todo el tiempo me dice, digamos, somos amigos hace unos años, y me dice que su calle preferida es calle San Luis. Él la recorre de punta a punta sacando fotos por calle San Luis, digamos, la que más le llama la atención. Después también va a estar una fotógrafa de Buenos Aires, invitada, que se llama Ivana Gorocito, que ella va a hablar sobre fotografía documental de familias. Es muy interesante, o sea, el trabajo de Ivana es sobresaliente, es un laburo que ella convive... ¿Esto documental de familias es la foto familiar, digamos, de bueno, a ver, sentate vos acá arriba al padre? No, no, es como algo mucho más espontáneo, es lo que te iba a contar. Ella lo que hace es estar, suponete, una tarde con una familia y fotografía cómo es la vida cotidiana de esa familia, ¿no? Se la pasa mostrando qué es lo que sucede como sin intervenir, ¿no? O sea, tratando de mostrar algún día, un día común y corriente. Un reality, pero de fotos. Exactamente, que ella, digamos, o sea, que quedan como otro tipo de recuerdos en realidad, ¿no? O sea, que es muy interesante realmente el trabajo de ella. También va a estar, vamos a hablar sobre fotografía gastronómica. En ese sentido va a estar Andrea Salerno, que es un especialista en el tema y que va a hacer un shooting en vivo, digamos, o sea, para mostrarnos cómo sacar fotos a nuestras comidas, digamos, más allá de lo que podamos hacer con el celular o con el Instagram, digamos. Todo el mundo agarra y tiene la pata de pollo. Bueno, vamos a ver. Claro, claro. Que queda un poco mejor, digamos. Ahí tenés otra, porque es verdad, uno con lo de los viajes o la de la calle, sí, pero claro, por ahí decís, ay, mirá qué rica la comida. Y después la mirás y decís, yo la veo más linda. Yo le veo el humito y cuando saco la foto no se ve nada. Es como la luna, ¿viste? La luna no, no se puede sacar fotos. Es como la foto de la luna. Vos ves la luna y decís, está divina, le voy a sacar una foto y queda un punto blanco. Parece el foquito de la luna. No sé si es la luna de la luna. Entonces, creo que dije todo. Es bastante amplio, o sea, buscan... Sí, un poco de todo. Y como decir, fotógrafos, bueno, obviamente ya con los nombres o algo, ya seguro que ya dicen, uy, viene tal, lo voy a conocer. Sí, es la idea. Y para curiosos, adelante también. ¿Y dónde puedo encontrar, por ejemplo, el detalle, los nombres, redes sociales? Sí, en redes sociales tenemos nuestra fanpage de Facebook, que es facebook.com barra Clicksolidario Rosario. Ahí también está el link para la inscripción. Y también en nuestro perfil de Instagram, que también se llama Clicksolidario Rosario, es el mismo nombre. Perfecto. Entonces, Clicksolidario Rosario y este domingo, primero de diciembre, ¿no? Ya, sí, primero de diciembre. Primer día de diciembre. ¿A partir de qué hora? A partir de las 9 de la mañana empezamos con las acreditaciones hasta las 18, 18.30, más o menos. Perfecto. Bueno, mirá. Perdóname, me estaba olvidando de un disertante, que es Otto Moncloa, que él va a hablar sobre fotografía de moda y editorial, digamos. O sea, bien profesional. Ahí está, nos faltaba la parte de pasaré, la clave. Sí, sí, sí. Bueno, Damien, muchísimas gracias por venir y, bueno, echa la invitación para todos los que quieran acercarse. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y, bueno, el que quiera venir los esperamos este domingo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!